¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Patrón, a la gente le pasó eso por confiar, ¿ví? ¿Cómo estás su estado de salud? Está mejor, pero puede empeorar. ¿Tú no viste dónde fue el tiro? ¡Ay, no viste dónde fue el tiro! ¡Aquí en el hijo de puta pecho! ¡No jodas! ¡Por eso para que dije que nos íbamos! ¿Qué pasó, hermano? La hermana del killer llamándome esa perra. ¿Qué piensas hacer? No sé, porque ella tiene la familia ubicada. Pero hay que esperar a que Sorbetico pase ese balazo para nosotros montarnos en esa vuelta. ¡Suscríbete! Calladita, perrita que te salió fue el diablo, ¿viste? ¿Qué pasó, Piraña? Yo no tengo pedos contigo. Pero conmigo sí. No me encas con huevos, nada. Porque si te me voto, no me hagas pelado, ¿viste? ¿Tú todavía no sabes lo que yo siento por ti? ¿Qué pasó, Chama? Yo siento por aquí. No, andamos pelado buscando qué hacer, güey. Yo ando igual. Mira el piraña, el mío, ¿viste? Plomo, plomo, plomo. Ahí lo tienes en bandeja de plata. ¡Suprino! ¡Suprino, hermano! 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 ¿Qué es lo que tú te traes con la flaca esa al coño, vale? ¿Vas a visitar a los muchachos que vinieron? ¡Te estoy preguntando una vaina, garimpero! Yo también. ¡Coño! Buenas, buenas. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, patrón. A preguntarle lo que le mandé a ese. Yo me acerqué a Pérez León. Pero cuando llegué a todos se habían ido. Ese lo sacaron por otro lado. Si no, la estás confiando en uno. ¿Entonces el tipo no se murió? Yo le metí un carero. Pero ya están diciendo que lo atacaste a papota. Y de paso por la espalda y a traición. Mira, pa' qué, cari. Los enemigos se mueren y listo. Sea como sea. ¿Y para qué es esta reunión? Muy fácil, muchachos. Desde hoy, nadie me toca a la flaca. ¿Cómo? Patrón, le vale algo. Esa loca es una falsa, oye. Mire, Karimpeyo. Yo le voy a decir una cosa a usted y que le quede claro. Si usted le da la gana, usted monta un prostíbulo con su poco de loca. Pero eso sí. No me las pase por la cara. Ya terminaste. Quedó claro en los penarreros. Quedó claro, ¿ok? ¿Sí? ¿Tú quedó claro? Eso también va contigo, oíste. O sea, es lo que yo diga, no lo que ustedes digan. Cuidado, patrón. Patrona, ¿cómo hacemos? Tú y tú. Donde vea me la mata. ¿Se está así por lo de la Fanny? Claro, como tú fallaste, él también fallará. Volvería a fallar. Pero ya sabes, donde la vea me la mata. Todo esto se salió de control. Eso nos atrae el problema. Hablamos luego. Pero ya sabes. Chao. Patrona, ¿cómo está? ¿Bien de azote? No estoy para tu vaina. Está bien, disculpe. Ay, garimpero. Tú lo que te estás buscando es que yo te necesito parrán de puñalas y te mande para... Se me entera. Muchachos, ¿y entonces qué hacemos? Escucho lo siguiente, muchachos. Recuerden que el garimpero es el patrón y no nos podemos volver locos. Entonces, la palabra de la patrona lanzamos al piso. Yo por Alicia me compro el libro. Yo también. Y si me la encuentro, le derrito esa cara. Vamos, pues, maniáticos. Mira quién habla. ¿Dónde están? Si al final no tiene la bola para disparar. Killer azote. Azote de barrio. Distrieta recta, tú sabes. Rampa produce. No se van a cagar. ¿Qué tiene este marco? A ti. Vamos a ir por el barrio. Si peco a esa vieja, la arrastro. ¿A quién ser, hermano? Vamos a comer de esa. Eso sí. No le vayan a cenar a esa vieja. Acuérdate que al final ella es tía el sorbetico. Solamente para que la bruja esa se me aparte. Listo, pues, mono. ¿Tú crees que el sorbetico sea recho? No es marico, Richard. Yo hablo con sorbetico, hermano. Bueno, muchachos, ya estamos claros. Todo el que entra por ese callejón le damos plomo. Tranquilo, que sin menos la oportunidad no voy a fallar. Activos en la entrada. O sea que la cosa se pone buena hoy. Garimpeiro y Alice están en locos. Yo pienso que no debes opinar en eso, Kiwi. Ajá. Y si entramos para las placas, ¿qué vamos a hacer? La matamos. Verga, Kiwi, estás endiablado hoy, ¿no? Recuerda que Garimpeiro dio una orden. Mandamos al Tito que haga esas chambas. Plomo pues, yo mismo soy. El más huevón. Y de una corro, ¿viste? Porque lo primero que hace es Garimpeiro que te va a mandar a matar. Ja, ja, ja. Papá. Entonces, empezando y me pone a chocar. ¿Tú querías que te probaran? Bueno, papá, eso es lo que te toca, lamentablemente. Amado, usted sabe que si no mato sorbetico me mata a mí. Hijo, ustedes son familia, por favor. Sí, chacha. Pero vamos a estar claros. Que si Kiles se le bota sorbetico, sorbetico se lo aplomean. Y no va a creer en nadie. Hijo, entiende, Vale. No quiero que te pase nada. Y le escuchas a la botella decir. Los consejos de una madre valen mucho más que el oro. Abre el oído y el entendimiento. Escusa la palabra de Majita. Ustedes llegan por las emociones. Vamos a subir para la casa. Yo subo ahora. Ya vas a darle una vaina con tanto ahí. Bueno. Dale pues. Te espero. Dale. Me hago un golpeado ahorita, hermano. ¿Al tío por ahí, hombre? No. Ya te gusta, hermano. La sueñe. Sí va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, oíste. ¿Estás loco? ¿Por qué piensas eso de mí, chico? Sabes que la casualidad no existe. En vez de dejar rehecho. ¿Qué gano yo con picharte? Pácil. La confianza de otro. Ya no tengo nada que ver. ¿Qué? ¿Me estás entregando otra vez? Y yo voy a enterar que fuiste tú la que me entregó el pico y alimento del cunaguaro ese que tengo allá arriba. Ahí. Toma. 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 Iliota eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡aineando a Whitey. Ve. De aquí no me muevo, ¿ok? Tranquilita y colaborando ¿Pero qué pasa, Vale? Yo no tengo los problemas que tienen ustedes Relájate y coopera, ven, 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 solo haz una vuelta, ven Relájese, relájese, que se quita, quédate quieta, relájate ¿Qué pasó, mi bispotico? ¿Qué haces tú por ahí otra vez? Tengo pedos también con sorbetico, el carajo me paró allá arriba y todo Ah, pero el mamagüeo ese te dijo algo No, pero el carajo sospecha algo Ese malparido la coló, y tú también con el chichón ese del cifrino, vale Ajá, pero yo no tengo nada que ver Igual, vale, me voy a comer una vaina, ¿saben? Tienes horita Ay, entonces, Flá, te cuento Nada, el bicho se me acercó, se puso a hablarme ahí, que yo que lo piché, hasta un beso medio asqueroso ese Que se mame un huevo, ya, chico No de madre, ¿qué tanto? No, esperar a ver qué sucede Coño, no podemos dejar que se nos pierda ese negocio No, vale, ya, tranquila, vamos a agarrar, buscamos al hermano gemelo del cifrino Y lo metemos con el barrio y borramos Me gusta esa idea Eso no es así nada malo, oye Es que proponía que tenía otra idea, pero eso está complicado, oye Es complicado, vale, si llegamos le ponemos la ropa al cifrino, lo vestimos, lo peinamos como el cifrino, hasta el mismo perfume del cifrino se lo echamos y listo, vale Claro, está listo, es un chuchur de gafo, ¿no? Es un chuchur de gafo, ¿verdad? Y vale No se dejen, no se la crean, ese debe ser más avistado que el mismo cifrino ¿No lo dices? No Bueno, hay que montarlo en esa vueltilla Vamos a hacer esa vueltilla, bórralo, bórralo Aquí estamos, aquí, ¿no? Aló Como es su madre, no joder Grande por eso, ¿viste? Dale, 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 si vas, gracias ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? El mamagüe, el cifrino anda otra vez por ahí No puede ser ¿Sabes qué? Tú no tienes nada que ver ¿Y qué pasó? Ya, listo, no tienes nada que ver Ese mamagüeo Díse la gente buena ¿Qué pasó, Quile? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Aquí con mi madre, esperando a ver que se presente aquí en este barrio, no jodas No, el cifrino de ese mamagüe que anda por ahí Ustedes ya nos llamaron y nos dijeron Esa gente, hay que atacarla, si creen en nadie, oyeron, muchachos Sin creer en nadie, ¿no? Quile, te voy a hacer una pregunta Tú le dejaste una metra a este tipo En estos días la necesitábamos Y él no le tenía bala a la metra ¿Qué es lo que? ¿Estás en contra de uno o qué, mamagüeo? ¿Hablas peor de ese mamagüeo? Ah, chico Entonces, Coquito, bájale dos Está escuchando, ¿no? ¿Ahora se van a matar entre todos ustedes o qué? Bájale dos, oíste No, estamos luego, luego, mamagüeo Hablamos, Quiles Tómalo No, estamos luego Hablamos, Quiles No, mamagüeo Acá para el barrio se ha llegado un tipo que le dicen el gongri. El pana tenía una reunión con el chifrino, pero como está muerto, ya no hay negocio ya. Entonces, ¿qué? ¿Le caemos al tipo? Vamos a ponerle una. Mira lo que vamos a hacer, Quigui. Llámate a la garistera y que nos tenga al tanto, que esté activa en todo. Titi, activa allá abajo, que se mueve por ahí. ¿Qué vas a ir para ilusionar acá? ¿Qué pasó? El hermano me mandó a buscar. ¿Cómo que me mandó a buscar? Dígale que yo no voy por ahí. Ese es el que es malandro, yo no me meto en baile. Vamos, vamos, vamos. Mérate igual. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué rayas? El hermano se mete en pedo. ¿Cuándo está con una pistola o caja? Tú sabes. Acá es el oficio. Acá es el de la pistola. Acá es el de la pistola. Acá es el de la pistola. ¿Quién me habla? El hermano Pancho Por aquí José ¿Qué es lo que es, brother? ¿Cómo está la vaina? Una lucha, manado, sabes cómo es, no hay de otra Coño, hermano, te estaba llamando para ver Qué había pasado con Coromoto Coño, esa mujer anda relajada, brother Sin problema El pan aquí tiene problemas, hay que apoyarlo Sí, vale, me enteré de algo Pero quiero mantenerme lejos de todo eso ¿Tú me entiendes? Ah, ok, listo, 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 está bien Puro pilato, vale ¿Será que no puedes entender que me alejé de todo lo mal? Joder, vale, todo el tiempo jodiendo ¿Qué es lo que doy este? ¿Qué va a ser, hermano? ¿Los locos estos? Dándonos una vuelta al barrio ¿Pero que anda un chambián diván? Un huele este reconocimiento, tú sabes cómo es eso Que está activado ¿Sabes cómo es que hubo a vivo? Más que tú estás claro Ok, hermanito, usted ahí, todo firme, todo bien ¿Qué onda? Mira, me comentó uno que en el barrio que llega a Calimperi Tiene una sola membro Sí, hueón, yo también he escuchado eso Bueno, ahí fue donde cuadré la reunión con todos esos locos Y con un tal Cifrino que supuestamente que fue uno ahí también ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú te acuerdas de la fresa? Ese menor, vivía ahí y lo conocía todito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El audiovisual donde estemos todos Incluso, decirle a Banana para que cante Yo me voy a ir con Marán, estoy en el callejón Tenemos que cuadrar ¿Y por qué no te quieras hacer eso? Lo más pronto posible Porque queremos recuperar a todos los jóvenes de este barrio Hermano, yo creo que no, no, no Real, y en ese apoyo yo duro, hermano Porque en el raúl es complicado ¿Qué es la cara? Hermano, con usted para que sea plomo con él Es la decisión que quiera Felición, tía, ¿qué hace por aquí? Tiena, amiga, pensé que tú ibas a matar, vale Tú me tienes secuestrada ¿Secuestrada? No, vale, tío Usted sabe que yo no me empato en eso Yo subo a que yo me encargo, ¿ya? El hijo, yo siento mucho lo que está pasando Yo estoy contigo, yo estoy contigo De verdad quiero que todo esto se resuelva lo mejor que lo sigo ¿Vale, tu tío, tío? Vaya, eso no vuelve a pasar, vale Yo estoy contigo Mira, lo pasamos, puta que te mandó a ti Hace esa mamá, huevada, tú eres loco Te pasa, sorbetico, coja la pistola Tú eres marico, bájale dos Porque eso estaba en los planes para meter presión Esa señora que está ahí es mi tía Y se respeta, ¿oíste? Yo también la mamá es killer Y hay que meter presión como sea Hermano, esa señora no se toca Primera y última, hay que pase esta vaina Bájale dos hermano, te vas a decir una vaina Ve, el lío que yo me compré con killer fue por ti Y la maldita Mónica me llamó a mí Diciéndome que me tenía mi familia contactada Tú estás claro que yo voy contigo a fuego Pero bájale dos ¿Sabes qué, hermano? Mónica, una pobre perra Vas a caer en el juego de ella, ¿eres gafo? Estoy claro, sos una maldita Pero estás fuera invadita a ganar Y por qué tipo seco se compre el lío por 100 dólares Es así y estás claro ¿Sabes qué, camello? Yo tengo todo bajo control, ¿oíste? Primera y última, hay que pase esta vaina, mano, ¿oíste? Ya lo sabes, ¿no? Coño, ¿qué te pasó, hermano? No puedo hablar tanto, hermano Nadie te dio un tiro en la boca Hombre, no entiendo Con razón yo tenía ese dolor de muera recho Me le tomé hasta criolina y no se me quitaba Pero eso yo no me meto en bar Esto está matando, está en bar Porque necesito eso Alga, marico, de vaina las aguas Te la diste fea y a los sobreticos ¿Sabes qué, hermano? De vaina no la cuenta Y tú, de vaina, pero candela Yo dije, venga, le descuadraron a nadie el hermano Ese mamagüe que partire la cara, hermano Álvaro quieto La vida se la voy a descuadrar Que hay jugajero Y tú no sabes a qué hacer No se puede quedar, hermano Estoy contigo para la que sea ¿Sabes qué, mi? ¿Por qué no tienes que hablarme claro? Porque yo no sé qué coño de la madre Lo que te pasa con el ganimpeiro Ese es súper culebra mía Porque esta es clara Yo no tengo nada con ese carajo Bueno, flagelo, te voy a hablar bien claro a ti Si la gente dice que usted entregó ese loco Fue porque entregó ese loco La gente no habla por hablar bien Pero escuché lo que te voy a decir Si no me han llamado Es porque no pasó nada Y yo creo en ella Vamos a esperar a ver qué pasa Yo creo en ti Porque yo no he hecho nada Por eso Listo, yo te creo Bueno, tú y yo Somos muy parecidos Pero en personalidades Somos totalmente diferentes Y otra vaina Yo no me meto en vaina Yo te sí Los muchachos te dirán Qué hacer Vamos a agarrar Y hacemos algo Le ponemos toda tu ropa Le ponemos la prenda Y borra los maricos Y eso pasa por el lado Lo que pasa por el lado Ese marico es ladrón Vale ¿Tú sabes manejado? Yo estoy diciendo Que ese marico es ladrón Ahora es que se lo pasa Y que no me meto en vaina Yo soy un bandido Y yo digo el que un Bueno, hazme esa vuelta Que yo te voy a pagar bien Yo no te estoy pidiendo Las vainas de gratis Así cambian las cosas Hablando de platita Tengo reto en el barrio Hermano, si ese barrio Se toma y hay plata Ya tengo mi gente Monta en esa vuelta Un consejo ¿Cuál? Mátalos a todos Ahí nadie sirve Lo tomaré en cuenta Dale, llámame cuando Estés en la gloria Así será, hermano ¿Por el caso de mi hijo No vino por aquí? El killer Se acaba de ir Ah, ok Cuídense Venga, por favor Yo le puedo dar un consejo a usted ¿Usted a mí? Sí, yo a usted ¿Usted me puede hacer por favor De decirle a su hijo Que se la pase con un tipo Mucho más serio? ¿Sí? ¿Así como tú? Sí, así como yo Se me cuida Alzaíta la vieja esa La vieja esa Mira, Anca ¿Tú crees que la flaca Te entregó, ¿no? No vale Recuerda que ella es mujer Se escuchó los disparos Salió corriendo Tenía miedo No me disculpa Pero esa locación Me anda como un misterio ¿Viste? ¿Qué propones? Dale con quebrir y borralo ¿A qué para matarte a usted? ¿Tú vas a hacerle mayo a verito, papá? ¿Lle mayo o no? Yo no voy a matar a nadie No voy a matar a nadie Ven a esta vaina para ayudar a mi hermano Pero yo no voy a estar matando a nadie Yo ya me quiero, Raúl, porque no me está bajando Ya estamos hablando mucho Yo creo que es hora que se va Listo, pues Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hermano Un ciguantino, la llaca, hermano Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Mira, listo ¿Cómo haces? Vamos a llegarnos Buscamos la fresa Y de ahí le damos para el barrio Plomo Plomo, pues No se platica, papá, no hay más niña Lo damos, pues ¿Qué onda, muchachones? Aquí cuadrando algo bien divertido Sí, eso, cuéntame Buscando algo por la red para que la gente vea que en este barrio se ahí está lento Así mismo es Incluso queremos invitar a un profesor de actuación, que también es actor Para que unas clases en el barrio, a todo el que decir Ay, está fina esa idea, oíste, siempre mostrando algo positivo ¿No? A ver Es que se trataba la burleta ¿Verdad? Sí, vale Sí, vale Se me mató al dulce feo Tengo que ver Si ando por aquí con Kiko Cuéntame Kiko ¿Cómo estás, primo? ¿Todo bien? Ciení ¿Qué pasó, Olivia? Que te haces por ahí No está ayudando a ni una cosa del liceo Yo no me quiero meter en cosas malas, Kiko Yo lo que quiero es surgir y ser alguien en la vida. Me conté lo que andas por ahí con el tito independiente y camina con un garimpeiro. Sí, no te voy a negar que sí lo quise, pero pensé las cosas mejor y... quiero hacer las cosas bien. Vale, pero si vas a ti, voy por ahí entonces. ¿Sabes qué, mi pipotico? Háblame claro. ¿Pusiste o no pusiste al loco? Te lo juro que yo no tuve nada que ver con eso. Coño, pero ese rumor está bien fuerte, ¿viste? ¿Sabes qué, mi amor? Dime tú cómo fueron las cosas. Ese loco salió de la nada, le dio el tiro al cifrino y yo solo corrí. Ah, pero escúchame algo, ¿sabes algo de él? Llamé a Natacha, llamé a los muchachos y ninguno me quiso responder. Te veo la clara. Esto se prendió, ¿viste? Te lo juro que yo no tuve nada que ver con eso, Tato. ¿Sabes qué, mi amor? Yo te creo. Yo te quiero mientras tú estás aquí o no te va a pasar nada. Yo te creo. Tato, tú sabes que eso es un compromiso. ¿Compromiso de qué? ¿Acaso que yo hice algo? Si yo te voy a echar un cuente. No hizo nada y yo le creo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo, panda? ¿Tú no andabas de labio mordido con el cifrino? Ay, mijo, estaba cuidando mi interés y mi plata. El cifrino solo era un negocio. Está, usted lo ha dicho. El cifrino ya es difunto. ¿Y vos crees que el cifrino se murió? El patrón le dio a Ana Cara. Vea, yo tengo un primo. Le dieron dos tiros en la cabeza, 27 en el pecho y está más sano que todos nosotros. ¿Ese es tu primo? Escucha, panda, a lo concreto. ¿Qué pasó con el tipo que venía? Yo le dije que estaba en el sitio. Yo no sé por qué no ha llegado. Qué casualidad. ¿Aló? ¿Entonces qué, mijo? ¿Por qué no ha llegado? ¿Oí la cosa? Listo, hermano, aquí lo espero. ¿Ahá está su difuntico? Hablando con gongri. ¿El cifrino? Que el diablo le escupa el culo. Mierda, qué locura. Resucitó el maldito. La cabeza cuando hubo la reunión. Estos panos fueron muy educados. Bueno, he escuchado buenas referencias del cifrino y su gente. Conmigo no le va a pasar nada. No me está fino, pues. Mira, don Gris. Tú sabes que el negocio es redondo y está bueno ahorita. Pero nosotros queremos expandir los de Valencia. Y ando ahorita con el dato. Cualquier cosa. Suena bien. Lo que no me gusta son los fallos. A ver, hermano, yo confío más en ellos. Que lo mismo a Chamo que se lo ha pasado con este caliente ahí. Y tengo pendiente de hacer plato, ¿viste? Más nada. ¿Qué es eso? Si van a ir para Valencia ya los recibimos con la puerta bien abierta. Cerveza fría. Mira, si es frío. ¿Estamos en la comunicación entonces? Vamos al espejo, pañito. ¿Qué es eso? ¿Es ese que nos vemos en el espejo? No se nos ven. Ven aquí. Que creen que soy mala. No, la cagué. Una bojones, loco. ¿Qué tal tú, vale? ¿Y tú? Yo te pongo la flaca ahí para si le puedes sacar algo de lo que va a suceder. Voy para eso. Algo. Mira, yo voy a ir a la compañía también. Mira, yo voy a ir a la palencia. Dale, papá, sigo. Algo. Raúl, hermano, ¿cómo salió todo? Cuéntame. Sí, listo. El tipo dio la cara y todo, ¿viste? Igual tráelo. Lo hemos terminado. Nos vemos aquí. Dale, fuego. Sí va. Listo. Hay que atacar antes que en esa mamagüeva. ¿Por qué no le preguntamos a alguien cercano a ella? Creo que mamoncito de huevo. Te voy a decir una sola vaina, ¿viste? Dile a la mamagüeva de esa hermana tuya que ese jefe está amenazando a mi gente aquí en Venezuela, ¿viste? Porque le conozco el caminar hasta del hijo ese que dejó aquí botado. ¿Cómo? No, jodas, chico. Tú eres loco. No es uno más chocón que tú, chico maripo. Mamagüeva. Anda, come mierda de ese rote. ¿Será que eres? Yo ya me pago solamente una advertencia. Ya está claro. Que se vuelva loco para partir la cara a la bruja esa. Esta la gente sería congui y súper recomendada, hermano. Sí, bueno, yo he escuchado al tal garimpeiro ese que es buen cliente. No sé. Lo que no pasa es que la mujer de garimpeiro es muy mal a un lado. Te recuerdo que estás en zona de Apache y estás hablando de la que manda aquí. Tranquila, Kiwi. Que la fresita no lo quiso decir de manera ofensiva. Mirámos a hacer algo. Dame reunirme con la gente, poner las cartas sobre la mesa y ahí vemos bien lo que pasa. Con Gris, ¿tú no venías a cerrar negocio? Pero el cifrino tiene una buena oferta. O sea que el cifrino aún sigue vivo. Obvio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso nos perdimos de algo? No, no. Si la gente aquí está, todavía no terminas. Mira, panda. Déjame coordinar y yo te pego una llamada. Vale, mira. Todo bien. Vale, fresa. Te voy a decir algo. Que este patrón no me va a caer bien. No entiendo lo que está pasando. Que hay que matar a este cifrino. Ese maldito tiene siete vidas. Se la quitamos una a una. ¿Quién me llama? ¿Qué dice la patrona Alicia? ¿Es JJ patrona? Ah, sí. Me habló de ti y de lo que hicieron. ¿Entonces estamos preparados para camellar? Claro, listo. Pero una sola cosa. ¿Cuál? Nos gustan las fallas. Tranquila patrona, que uno se sabe conducir. Más bien agradecido por tomándolo en cuenta. Listo, padre. Bello, bello. Nos hablamos. Buenas. Hola, buenas. ¿Y tú dónde vives? En la California. ¿Qué ha tenido tú? 18 años, que son cumplidos. Sí, pero no los aparentes. No sé. Bueno, déjame probarte unos días para ver. No se va a arrepentir, de verdad necesito el trabajo. Eso espero. Te regalo un poquito de agua, que tenga un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el trabajo va adelantado Ok, la niña ha de confiar Si, claro ¿Y el paso está necesitado? Cuidado, no me ayudan a falta Tranquilo que está pagando bien Mantienes al tacto, poco Ok, tranquilo ¿Sabes lo que hay? ¿Cómo lo fue? Bello Eso está bello, mira, lo que hay es que cuadra la reunión Y cuando lo tengamos a todos listos ahí, juntos, es momento Esto está demasiado fácil, después viene el boom No vuelvo a la misión no bien, porque esta mala tiene que ser de nosotros Claro, esa es la misión Claro Ahí está la plata ¿Entonces qué hacemos? ¿La matamos o qué? Déjamela, mira Espérate, espérate, porque mucha gente es un suicidio Quédate quieto, que esa nadie la va a llorar Además, está tu pan amigo Bueno, Flop, mételo Calienta lo del cifrero Plaquito, hoy te mueres por pichadora La calle es una selva y yo soy un león Padre mío, líbrame de la traición Porque el que zumba el cambio va directo al calento Por el queso siempre es que pique el ratón El barrio está encendido en llamas Y la calle me llama Ya como sea, le tengo que contestar Sé que esto no es lo que quería para mí Perdona, mamá Pero te lo juro, no me voy a dejar matar El barrio está encendido en llamas Y la calle me llama Ya como sea, le tengo que contestar